Buenas tardes, un saludo fraterno y callo para todos y todas y quiero comenzar primero que todo agradeciendo a los organizadores y organizadoras del foro que me hayan concedido el uso de la palabra. Y creo además que nos merecemos un aplauso muy grande a todos y todas las que estamos aquí. Un aplauso muy grande porque esto es producto, Gloria Cuartas, de la preocupación, de la presión de todos los sectores de la sociedad, de todas las organizaciones populares, de todas las preguntas que nos hacíamos cuando tuvimos conocimiento de los acuerdos del inicio en Oslo y del establecimiento de la mesa en La Habana de cómo íbamos a participar. Y yo creo que estamos aquí gracias a que todos los que llegamos desde distintas regiones del país, los UIC-114 de los que hablaba Carlos, las 522 organizaciones, las 435 mujeres, los 879 hombres, presionamos para tener un espacio desde la sociedad civil para construir la paz y a fe que lo estamos teniendo. Yo creo que no es necesario que yo abunde en muchas de las discusiones que dimos en estos tres días de trabajo. Intensos, yo diría que maravillosos, llenos de muchísima esperanza, de muchísima fe en la construcción del futuro, de un futuro nuevo en este país. Y si nosotros, y como lo dicen Naciones Unidas en el informe del PNUD, el centro del conflicto, en el centro del conflicto está el tema del desarrollo rural, pues bien vale la pena y muchísimos motivos para que trabajemos por la paz. Por eso nosotros creemos además, y estábamos reunidos los de la Junta Social Común por la Paz, que hicimos un foro la semana pasada, Juegos Construyendo Paz, donde está la Marcha Patriótica, donde está el Congreso de los Pueblos, donde están organizaciones afrodescendientes, donde estamos los y las indígenas campesinos y campesinas, las universidades por la paz, las iglesias por la paz, los jóvenes, los estudiantes, todos los que en fin, desde muchos espacios estábamos buscando construir una propuesta para llegar acá. Y a fe que llegamos y a fe que lo estamos logrando. Pero esa gran preocupación nos cogió pensando cuando se dio la noticia del 17 al 19 del foro y dijimos hay que ir, vamos a asistir. Tenemos que asistir porque estos espacios se abren, gracias a nosotros, pero también para tener la posibilidad de participar. Y esta andadura de estos días, esta palabra hablada, esta palabra caminada, nos permite a nosotros encontrarnos como sujetos y como sujetas políticas. Pero pienso además y pensamos muchos y muchas que estamos construyendo un sujeto democrático, un sujeto tolerante. Porque fuimos capaces de encontrarnos con discursos que muchas de las veces están distantes de lo que pensamos y los escuchamos con respeto. Y fuimos capaces inclusive de plantear desde esas inmensas diferencias como las que podemos tener con los empresarios, a quienes saludamos además. Y que creemos que el gran éxito de este foro se debe a que fuimos capaces de sentarnos y respetarnos y entender que todos hacemos parte de una misma nación. De la Colombia que piensa, de la Colombia que sufre, pero fundamentalmente hay que reconocer que campesinos y campesinas, mestizos, negros y negras, indígenas, que han sufrido y que hemos sufrido por el producto del desplazamiento, pero sobre todo porque esto ha puesto el dedo en la llaga para ser capaces de construir un nuevo modelo de desarrollo a gran apegar en este país. La posibilidad de que quienes no asistieron, no lo hicieron porque no quisieron. Aquí vivimos todos los que tenemos interés en este país. Pero desde aquí decirles que es necesario que entre todos y todas seamos capaces de construir ese proceso hacia la paz, ese camino hacia la paz, que no se va a agotar en La Habana. Nosotros pretendemos sí recogerse hasta allá, pero ir mucho más allá. Construir entre nosotros como sectores populares, como lo ha planteado la Ruta Social Común por la Paz, una unidad popular que conjuntamente con empresarios y empresarias de este país nos permitan defender lo nuestro, nos permitan hablar de soberanía, nos permitan hablar de seguridad, pero sobre todo nos permitan levantar la voz de una nación que requiere de dignidad. Desde colombianas y colombianos por la paz, desde ese imaginario colectivo que hemos venido construyendo y que nos enorgullece de saber y de mirar en los rostros de quienes hemos estado aquí, raizales, negros y negras, mujeres, hombres, campesinos y campesinas, empresarios y empresarias, las organizaciones multilaterales y nuestra maravillosa Universidad Nacional. Nosotros queremos hacer una propuesta y se la hacemos a los organizadores del foro. Al doctor Bruno, a Alejo Vargas, al doctor Rafael Mejía, que queremos tener una oportunidad de hablar, al maestro Absalón, a todos los compañeros y compañeras relatores y relatoras, porque hay una preocupación que nos asiste, pero que creemos que con todo lo que hemos logrado hacer en estos días está salvada. Lo que aquí hemos hecho va a llegar tal y como lo hemos hecho a Gabán. O sea, aquí no va a haber posibilidad de modificar absolutamente nada, porque es la expresión de lo que hemos querido plantear. Queremos proponer a todos y todas ustedes un foro abierto ciudadano por la paz. Que nosotros y nosotras, los que estuvimos aquí y las organizaciones, convocando la facilitación tanto de Naciones Unidas como de la universidad, podamos no dejar en el aire estas propuestas, sino que nos sentemos a trabajar. Y planteamos algunos de la teoría de conjuntos, Bruno, hay una intersección de propuestas. Hay cosas en las que coincidimos, necesariamente lo tenemos que reconocer. Cuando se habla de la infraestructura vial, nosotros también planteamos eso. Cuando se habla, como lo dijo el director de la SAC, hay 70 kilómetros de ferrocarriles por ciudadano colombiano. En la Argentina hay 900. O sea, que hay falencias. Pero también tenemos nosotros que ver que hay diferencias. Pero la grandeza, la capacidad, la tolerancia, la profundización de la democracia se va a dar si nosotros somos capaces también de plantear la posibilidad de discutir las enormes diferencias que nos separan. Y esas enormes diferencias que nos separan no tenemos que esperar a que se discutan en La Habana, las queremos discutir aquí. Hay empresarios que están en contra de la extranjerización de la tierra. Nosotros estamos totalmente en contra de la extranjerización de la tierra. Y estamos a favor de la nacionalización de los recursos. Y con ustedes tenemos que discutir. Pero también nosotros estamos totalmente identificados con, hablamos solamente de la soberanía alimentaria como un eslogan, sino como una necesidad del mundo, de la seguridad alimentaria, de la autonomía alimentaria. Y por esos preceptos que tienen que ver con la ética, con la construcción de un nuevo sujeto democrático para este país, pasan porque esto no pasa en paz. De que esta propuesta que hacemos de un foro ciudadano, de un foro abierto, Ciudadanos por la Paz, logre que nos volvamos a reunir con empresarios y empresarias. Y que nos podamos reunir para que discutamos sobre las grandes propuestas que se han hecho aquí, que tienen que converger y que seamos capaces de construir una agenda. Nos vamos a volver a encontrar porque viene la segunda propuesta. Seguramente sobre las reformas políticas, sobre el tema de víctimas. Y ahí nosotros con esa palabra andada y con esa capacidad que hemos demostrado en este foro. Y creo que no perdemos nada, uno con reconocer que esto ha sido un éxito. Ha sido un éxito y nosotros lo decogemos, lo decogemos y aunque pensemos que falta, nosotros somos capaces de completarlo. Así que yo quiero solicitar a la Asamblea si quieren que aprobemos la propuesta de un foro ciudadano abierto. Yo quiero dejarle entonces, Naciones Unidas, las distintas organizaciones que estamos aquí podemos convocarnos, reunirnos. Espero que al doctor Rafael Mejía, doctor Rafael, doctor Rafael Mejía, doctor, queremos invitarlo a que realmente podamos seguir trabajando juntos. Y tenga la absoluta certeza que nosotros hemos aprendido mucho de ustedes, pero si me han encontrado que nosotros, los de las organizaciones populares, somos maravillosos. Somos el país de los reales, maravillosos. Como decía, nada, tengo un cartel de mil gracias.